¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. Aprovechando que el atún está de temporada y el clima lo amerita, prepararemos unas deliciosas tostadas de atún con mango y en salsas negras que a tus invitados les encantaran. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues yo aquí tengo 800 gramos de atún fresco crudo, es atún aleta amarilla que podemos encontrar a buen precio y para este ceviche queda perfecto, pero si gustas comprar atún rojo sería ideal, solo que es más costoso. Son 5 medallones de atún medio congelado, de esta manera estará firme y será más fácil cortarlo prolijamente en cuadritos. Serán cuadritos aproximadamente de un centímetro, así que primero vamos a cortar el medallón transversalmente y así vamos a empezar a hacer primero unos bastones y después unos cuadritos. Si gustas los puedes hacer más chiquitos, de medio centímetro, pero así se ven muy bonitos, más vistosos. Ahora lo llevamos al refrigerador para que no pierda frío mientras preparamos los demás ingredientes. Enseguida pasaremos a cortar dos pepinos pequeños o uno grande, no sé si sea mito o verdad, pero de esta forma se le quita lo amargo al pepino si es que fuese amargo. Es la parte del rabito del pepino. Le quitas esa rodaja y seguimos. Le vamos a quitar la piel parcialmente al pepino, dejando unas líneas. Lo cortamos a la mitad y con una cucharita retiramos las semillas para que no suelten líquido ya en el ceviche. Ahora también vamos a cortar en cuadritos dos mangos ataulfos. Me gusta utilizar el mango ataulfo porque es menos fibroso que otras variedades. Asegúrate que los mangos no estén tan maduros, que todavía estén firmes. También vamos a cortar media cebolla grande morada finamente picada. También cortaremos en cuadritos muy pequeños tres jitomates bien maduros. Recuerden afilar bien su cuchillo para que todo sea más fácil y los cortes queden bien bonitos. Un chile habanero o serrano y un manojo de cilantro ya lavado y desinfectado. Ya está hecha la parte más difícil de esta preparación, picar todos los ingredientes. Para la salsa negra o el marinado vamos a necesitar media taza de jugo de limón, que son aproximadamente de 5 a 6 limones grandes. En un bowl grande vamos a agregar la media taza de jugo de limón recién exprimido, 4 cucharadas de salsa de soya ligera, 2 cucharadas de salsa inglesa, 1 cucharada de jugo sazonador Maggi y 1 cucharada de aceite de ajonjolí. Si no tienes aceite de ajonjolí puedes utilizar aceite de oliva extra virgen, pero realmente te lo recomiendo. Le da un sabor increíble y muy particular. Mezclamos muy bien. Y aquí en esta salsa negra, en este marinado delicioso, vamos a agregar el atún recién sacado del refrigerador. De hecho todavía está muy frío, semi congelado y lo mezclamos muy bien. No saben la delicia de esta salsita, de este marinado. Y enseguida agregaremos todo lo que habíamos picado anteriormente. El pepino, el mango, la cebolla, el jitomate, el cilantro y por último el picante. Si tienes niños puedes omitir esta parte. Qué hermoso que se ve. Voy a sazonar con un poquito de pimienta, pimienta negra y ahora sí a integrarlo todo. Recuerden que el atún es una excelente fuente de omega 3, vitamina A, D. Es muy nutritivo y todos estos vegetales lo hacen aún más nutritivo. Todos los ingredientes son al gusto en cantidades. Incluso puedes omitir ingredientes si es que no te gustan. ¡Guau! Qué colorido y qué hermoso se ve. Probamos de sal. Si le falta un poquito de sal. Probamos otra vez. Perfecto. Que suavecito. Llevaremos este delicioso cebeche de atún a refrigeración por cinco minutos para que agarre frío. Mientras tanto en un sartén extendido a fuego medio voy a tostar una cucharada de ajonjolí negro. También puede ser ajonjolí blanco. Moviendo ocasionalmente por un minuto aproximadamente. Cuando ya lo veamos tostadito y haya sacado todos sus aceites esenciales lo retiramos. Lo dejamos enfriar en un plato. Extendemos y reservamos. Cinco minutos después el ceviche ya está bien frío y como ven el atún cambió de color porque se desnaturalizó por el limón. Antes de servirnos nuestra tostada vamos a agregar el ajonjolí previamente tostado. Puedes agregar más si gustas. O omitirlo claro. Miren qué bonito se ve. Listo. A servirnos nuestra primera tostada. Yo aquí tengo una tostada horneada para hacerlo aún más saludable pero puedes utilizar cualquier otra tostada que te guste. Totopos, galletas saladas o simplemente comerlo así a cucharadas. Y ahora en una tostadita vamos a ponerle aguacate en la parte de abajo. El aguacate también lo puedes poner en cubitos aquí en el ceviche. También te lo puedes servir así en individuales. Esta cantidad de ceviche alcanza de 8 a 10 personas. Y ahora sí vamos a poner ceviche en nuestra tostadita. Y qué rico amigos. Aprovechito. Coronamos con un poco de dip de mayopotle que te dejo el link en la descripción del vídeo y también en la tarjetita que va a aparecer aquí arriba. Este dip le va de maravilla. Ese toquecito de chipotle, mayonesa, crema. Amigos, es la cereza del pastel. Un poquito más de ajonjoli negro. Aprovechito, amigos. Tiene un balance perfecto. Está deliciosa. Es la mejor tostada del mundo. Ese dulcecito del mango es exquisito. El saborcito del aceite de sésamo lo hace un ceviche completamente especial y diferente. Sabe exquisito, amigos. De verdad que lo tienen que probar. Y miren qué maravilla con ese toquecito de dip de mayopotle que ya saben que se los voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Amigos, es adictivo. Este ceviche es adictivo y delicioso. Súper nutritivo. El atún es una excelente fuente de proteína y omega 3. Un platillo súper nutritivo para este verano. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Adiós. Deliciosas, deliciosas.